Esta es la historia de Rita Una niña inteligente Que quiere a sus amiguitas Y siempre está sonriente La poesía es su pasión Y escribe coplas y versos Un poema, una canción Para cuidarnos el cuerpo Con su fama de coplera Sus amigas le pedían Que unas coplas escribiera Sobre el cuerpo que tenía En la escuela todos cantan Las coplas que escribe Rita Son canciones muy bonitas Que a toditos nos encantan Rita es muy vivaracha Divertida e inteligente Que cante toda la gente Las coplas de esta muchacha La prevención del abuso sexual Empieza por casa Un mensaje de UNICEF Un mensaje de UNICEF Un mensaje de UNICEF Un mensaje de UNICEF